Bueno, la verdad que sí, no esperaba este marco de público, la verdad que me sorprendió la cantidad de gente que me vino a ver, la verdad que muy contento con toda la gente hermosa de Mercedes, con la gente de mi barrio que me vino a ver, bueno, era un rival bastante duro, pudieron verlo, varias veces no tuve sentido, así que, te cuento, me hizo de la mano, también, así que, bueno, era un rival muy escudido, no, porque venía mal frente y luego se bancaba los golpes míos. ¿Cómo te sentiste vos? No, yo me sentí tranquilo, en un momento tuve ningún inconveniente de sentido, estuve muy tranquilo, después un conmigo me mandó a trabajar y bueno, se fue lograr lo que nosotros queríamos. Mucha gente vino a apoyarte, se llenó en Atlético, especialmente... ¡No, tenía un artista de cine! Me pone muy contento, muy emocionado, la verdad que sin palabras, con toda la gente hermosa de Mercedes que me quiere, sí, y bueno, como te digo, espero pelear mañana pasado, el título acá en Mercedes, será en otro estadio, acá, pero me quiero consagrar campeón acá delante de toda esta hermosa gente, así que me vieron a ver, bueno, creo que la próxima será más, así que, bueno, esperemos que esto se resta. ¿Cómo por más llegar o tener algún reconocimiento? La verdad que sí, bueno, no esperaba tampoco eso, bueno, me acondidí un poquito, muy contento y bueno, me esperaba a la gente, la gente del municipio de esto, y bueno, muy agradecido con todo, gracias al doctor Casarubes, al director Deporte, al Gringo Medina, al doctor André, que siempre me están apoyando, al doctor Ricardo Sánchez, que anda por acá, muchísimas gracias a toda esa gente que siempre me dieron la mano, y bueno, espero que la próxima sea un poquito más, así que bueno, como te digo, quiero consagrarme acá campeón. ¿Y por eso no sigues con Arrucho, en el final del año? ¿Y bueno, la verdad que nosotros tenemos la chance para reñar en diciembre, que es el titulo CMB Latino, y creo que, como te digo, te lo repito, te recalco, quiero hacerlo acá, pero nosotros tenemos para el titulo al lado, así que, primero en el punto de Mercedes, el titulo del municipio, para el titulo del municipio, para el titulo del municipio, Muchísimas gracias por invitación. No, gracias a Agustín y a todos los medios que me dieron que están presentes acá hoy, así que muchísimas gracias.